Quiero decir que me cae muy mal Vinicius Guarda eh, guarda eh, guarda que vienen eh No, eh, no, le quedo atrás, le quedo atrás boludo, que pasa Es muy provocador Vinicius, por eso no le cae bien a la gente Es esos jugadores que si lo tenés en tu equipo por ahí te gusta, pero si está en el otro Por eso a vos te gusta, porque sos madridista Lucas, es por eso Claro, no está mal de ser madridista, podés aceptarlo eh, no pasa nada Acá es un lugar seguro, se te acepta Vamos, vamos los alemanes, mira como corren, mira como corren Cinco contra tres, cinco contra tres, vamos, sí, cambian de frente Ay, tardan poco, arriba, sí No, penal, roja, eh, roja, eh Pero buena contra, buena contra, buena contra Qué joda boludo, no te puedo creer Es una mucha festa, una festa muy bonita Para eso estamos también, para dar alegría a la gente Para llegar a su corazón y tocarlo así tipo No en un modo agresivo así como si... No, no, no Así como Shady Moa le hizo al Hello Kitty, viste, algo así Hasta ahora el Dortmund te mostró más, eh Mucho más Mi tema es, viste, cuando pasa así, después una pelota de mierda, una contra perdida, una cosa así, chau Bueno, es como dicen, los goles que no haces en el otro arco, te lo hacen en el tuyo Exacto, lo dijo Caruso Lombardi en una reunión de exjugadores en el 74 Qué buen pase filtrado, qué espectacular Vamos, mirá vos rubio, eh ¿Dónde ves? Ese sí es full, ¿no? Ese es full click No, mirá como... No, te tiró Ay, si pasaba eso Si pasaba con la de Ronaldinho Guarda que sigue No, Fad Estamos... Ay, no Mirá, Sherry vino a papo, Sherry vieja peluda Vamos a Real Madrid Eh, eh, Sherry es madridista, no Eh, ahora tenemos que reaccionar No, roja Roja Sin pelota Ni nada ¿Cómo le fue a hacer así? Roja, roja Lo insultó también Roja ¿Lo viste eso, Sherry? Dejame el joder, viejo Artulina amarilla Roja, fue sin pelota Vos estás loco Savitzer es tan largo Savitzer Savitzer es Schweizer Mirá, mirá, mirá Está todo bien Vengo acá No, no Pero medio plancha, eh Mirá, mirá, mirá No, recaliente este No El croata Sí No, no Una cosa medio jodida eso Mirá, Vinicius ¿Qué te haces el capitán, boludo? Este Vinicius No sabía Igual ese nombre Se tiró Se tiró Más malo Roja Otra amarilla Otra amarilla y roja Bu, Vinicius Se viene, se viene En diagonal Bien, bien, bien Igual ya se Ojo, eh Pele afuera Pele afuera ¡Bah! Estamos, estamos Estamos como queremos Cuctua Asbirdensen Asbirdensen Aguante Asbirdensen La única palabra que conocía Y que se quiere decir Nos vemos Nos vemos, no Ni nos vimos ¿Quién te conoce? Viene, 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 viene ¡Ah! Pegale, pegale Pegale Estaba esperando a que lo toquen para tirarse Estamos, no te reí Este reí, boludo ¿Querés pelear? Che, Real Madrid no ataca, loco ¿Qué pasa? No tienen ex No hay huevos Faltan huevos, tío Que no hay huevos No hay huevos No hay igual Cuidado Ya te digo Y boca lo va a vender Porque No sé de que es raro Boca capaz de vendérselo al guachipato Terminó el primer tiempo Vamos, que empieza el segundo tiempo Vamos, ahora sí Ahora sí, eh Empezaron un poquito más atentos Los del Real, eh Están todos para arriba Buscando, moviéndose Yo los veo seguros igual A los defensores del Borussia Va a haber que parar la batida del Real Pero qué sé yo Están tan cosas Vamos con la contra Un poco más rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien No No Solo uno queda fuera del área del Real Ojo, no sé ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos La verdad que levantó la mano Avisó algo, eh Yo estoy Casi seguro Que siempre que alguien levanta la mano Cuando hace un corte No quiere decir nada Nada Tiro libre complicado, che ¿Quién le pega? Está lejos igual O sea, está muy en una esquina Pero qué sé yo ¿Palo? No, la atajó Ah, la atajó el arquero Boludo ¿Qué pelota sacó? Sí, la verdad que se va Ahora, mirá dónde la pone Mirá lo que es practicar los tiros libres, eh Ah, y la sacó así ¿Dónde la ponía, boludo? Vamos que se viene la contra Vamos que se viene la compra Ador Se fue Sí, en Europa Todos los centros parecen medio gol, eh Guarda, eh Y después Y después Sí, sí, sí Pégale No Vamos, vamos Este es nuestro, eh Vamos Sí No, no lo cante No lo grinde ¡Eh! ¡Eh! Lo único que dije fue sí Ay, cómo Perdí la pelota Mirá cómo va a Camadilla Nada, nada, nada Le ganaron, eh Le ganaron Nada, que te quejas Gil Ahora cantan Ahora cantan Quiles El Mundial de rugby se jugó en Francia Le pregunté ¿Por qué no vas? Le dije Todo Todo Lo único morango ¡Eh! ¡Eh! Roja para Carrojal Un manotazo en la mano Eso es antideportivo, bro, eh Bien, bien, bien No, me tocan bien estos guachos No, mirá cómo saltó Ese lo Muy bien Y eso que le había tocado el defensor, eh Sí, sí, no estaba fácil No, no estaba fácil Adyemi 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 Mirá cómo saltó el once ¡Poh! Sí Sí Igual le pego ¡Uh! Me dio la gole Dice Ana Dice Ana Se vienen, se vienen Dice en el chat Trajiste el cartucho Arre Ah, le toquen la pelota No vuelvas con el arquero Eso es signo de debilidad Arre Menos trabajo Y tienen que ofrecer más ganancias Ahí está Guarda con este pase, eh Ay, no la bajaste No No Ya es la segunda que te comes Adyemi, papá Ay, por qué salís por el medio Sí, viste como el lugar más difícil Pero bueno, qué sé yo Ellos están ahí Un jugador recontra libre por la izquierda, no Ojo que sale del embrollo, eh Sí Sí, sí Ya es falta eso, papá Bien, lateral para nosotros Estamos ahí, a la expectativa Estamos ahí Se están midiendo en este momento Me parece Están como No, pero están en el asedio, eh Ay Tiene un miedo De perder el Real también Que ojo, eh Agüita, eh Seguimos vivos, papá Enrecan, A Ve, la más difícil, boludo Por el medio donde hay 34 defensores Del mayor nivel mundial Ah Ay, quisiste hacer La jugadita, amigo Se quiso hacer el freestyling Y no Claro Mirá, eh Eh Muy bien, bien ahí Bien ahí Me gustó, me gustó Me gustó Así se juega Así se juega una final de Champions Pero igual se quedó ahí todo tirado No le hizo nada Si llegó el primero El de Dortmund Bien, a ver Bien, eh Estaba en medio solo ¡Ay, hola! Que sacó, papá Qué lindo cabezazo Una bala, boludo Sí, sí La verdad Lo último que quiero es que Vinicius haga un gol Mirá, mirá, mirá Bien el arquero también Muy bien el arquero del Madrid Está bien que fue donde estaba él, ¿no? Sí Ojo, Toni Kroh Y el Real Madrid Esa comba es Es dañina, eh Dale Sigue, sí Ah, qué pelota Muy larga, sí Siempre me impresionan los partidos europeos Lo que salta la gente para cabecear Vamos de IEMI, vamos de IEMI, somos pocos pero estamos, eh ¿Qué quiso hacer? Muy bien Sí, se mueven muy bien en defensa Eso te iba a decir No, mirá como la recuperó Camarillo Cierran bien las líneas, no pierden marca De los dos lados igual, eh Sí, sí, sí Los dos, los dos Por eso quedan como en la serie Ahí a ver cómo entramos Claro, cómo hacer Tiene que ser un error de alguien o una... Ay, 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 ahí tenía lo que decías vos Ay, bien Es o un error de alguien o un lujo total De alguna Un gran acierto o un error No Mirá Es tuya Ay, qué bueno que se fue O se rompió la red, o sea ¿Qué pasó acá, boludo? ¿Qué pelota pone este Vinicius de la nada, boludo? A ver cómo viene Nadie tocó la pelota y se fue, ¿no? Nadie tocó la pelota Salen de abajo No, sí, te juro A mí me pone tan nervioso Eso, saca Ahí estamos Viene el pase de cabeza No, pero este no hizo una Bien, boludo No hizo una Pero bueno Y se queda ahí parado, ah Le moviste Ahí, para atrás, para atrás, para atrás Bien, bien, bien Ven, ahí se quedó Se olvidó Abrí Arco Abrí Abrí Antes No hiciste una Bobo, tomatela ¿De qué te reí? Vas a llorar Me gustó Mirá el caño que metió De culo Porque el otro pasó para arriba El corner que acaban de regalar Tremendo, boludo Es que Acá como te digo No, la puta madre No te digo, boludo No te digo No te digo que el chabón está activo Está en vivo, boludo No Te la puedo creer No me la contra el strike Estos hijos de puta jugando mal Pero viste lo hablamos Un error Un todo por un error ¿Cómo dan ese corner, boludo? Ya habían salido Claro Era la contra De un ritmo Reventala Pero ahí eran Puros blancos También Qué bien la calzó, eh Qué bien la calzó, boludo Es el movimiento justo Que había que hacer Para cambiar de la trayectoria Lo practicamos en la semana Y el otro la tocaba con la mano Por las dudas Para hacer penal y roja Por si no era gol Le mojaron la oreja al Borussia Ahora sí, eh Mirá, ahora están cantando A la salida del estadio Lo voy a esperar a todos Ahora están cantando Mirá, ahora sí Rebolean una bandera Y qué sé yo Son una figurita Que siempre cerca estuvo El Real Madrid El Real Madrid Estuvo en un arco Todo el primer tiempo Sí, cómo nos cerramos Esos gols Ahora uno los lamenta, eh Ahora uno los lamenta Uy, uy, sí, sí, sí ¿Qué? Ahí era para tirarte Que te peguen Sí, sí Ir directo a las piernas Del chabón Y dar ocho y tres Vuelta y media Fue muy a los River Esta Champions Para el Real No juega nada Después en los últimos minutos Le cae un gol Del cielo Igual no es tan último minuto Que faltan 12 minutos No, sí Faltan 15 minutos Pero se comieron un peludo Todo el primer tiempo Uy, no No, no, no No, no No, no Ay, suerte que se fue Uuuu Velika me está Con el arco torcido, eh Ojo Ah, no, pará Tocó a alguien, eh Bien, bien, bien Vamos, vamos Armame una contra No Pero dale que te comen En serio Tenés Bien, bien Ahora te lo comés vos Vamos, vamos, vamos Bien, bien Olé Bien Oh, eh No, pelota Roja, azul Uy, lo levantó Por el aire Encima le regalaste A Valverde Ese tirolí Como le vas a regalar Ese Lo barrió directamente De las piernas Excelente Todo pelota, eh A ver este tipo Bien, bien Un gol Necesitamos Un gol Ya quiero más Verlo llorar a Vinicius Que otra cosa Que gane Borussia Para la foto, eh Bien ahí Alguien que le diga Que tiene a dos atrás Ahí, alguien que se muestre En el medio, boludo Por Dios Están todos dormidos ¿Dónde está el Borussia Que jugó El primer tiempo? ¡Ay! La que salvó ¡Uy! ¡Tap! ¡Bah! Muy bien Mirá la pelota Que pone, boludo A la carrera Mano cambiada El otro Uy Quiere morir El poder de las rastas Le cortá las rastas Y no sé si hace eso Ojo Me hace correr tanto A la final de la Champions Del año pasado ¡Ay! La que descolgó El arquero Está como quiere, eh Dale No pueden pasar ¡No! ¡Al medio no! ¡Al medio no! Pero yo no te puedo creer Encima este hijo de vil puta Y baila Y baila ¡Andá a cagar! No, Toni Kroos Está re contento ¿Cómo vas a tirar ese pase al medio? No te puedo creer Igual a este nivel Sí Le dejas esa pelota A cualquiera Y la pones Vinicius Quien sea No van a perdonar Que termine 2 a 1 Y gane el Prode Por lo menos Gane el Prode El del orgullo Papá El del orgullo Dale Pone León Gane el Prode Se va Toni Kroos Pero Chao Toni Sacalo en caminilla Claro Ni nos vimos, amigo Cuídate Tardón salí Sí, amarilla Eso es amarilla Tenemos 5 minutos Todavía para empatar, eh Sí No la veo Siento que cambia la actitud Yo creo que sí Yo creo que sí Con los huevos Y vayan al frente Que se los pide mucha gente ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jueve! No da la distancia Jueve, amarilla Vean cómo se tocan, eh Pero Rey daría un gol ahora Soñar no cuesta nada No, no, no Hay 36 tipos, amigo Va a pegar en alguien Dale Llegando Malen Malen que va a centro ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la puta que te parió! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, boca, boca! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, botón! ¡Al cagüete! ¡Al cagüete! ¡Hortiva! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me la conté! ¡No, no me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No, no, 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 no! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Están robando, boludo! ¡Hay mano en la lata! ¡No! ¡Hay mano en la lata! ¡Claro! ¿Cómo no vamos a estar indignados, boludo? Yo vine a ver un juego justo, ¿eh? ¡Boca a boca! Pensé, pero... ¡No! ¡Boca a boca no ahora! ¡No sé! ¡Bien! ¡Loco roja! ¡Y pero saca tarjeta entonces! ¡Ortiva! ¡Hinchada de River! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve esto es... Esto era dos a dos ya! Entre el gol que nos cerramos El que nos robó el árbitro Es que es eso, es el... No, igual está venosa No importa No, yo no veo las líneas Tengo un problema para ver las líneas también Es meter un gol ahora Cuatro de descuento Y ahí va el segundo Se desmoronan Yo creo que a este punto es Agarrarse a trompadas Para que no termine Lo lamento Pero me parece que llegamos hasta ese punto Esto es final de la Libertadores Por eso nada Claro Intentamos por las buenas No se pudo ¿Listo? Vamos a romper todo A los boca a boca Está haciendo tiempo Jue Sí, amarilla y roja Todos juntos Tiempo el que entra Y tiempo el que... Noventa, pero a mí es minuto noventa Dale Tienen que adicionar diez No sé Sí Y echarle uno al Real Para que sea justo por lo que hicieron Y sí Es más, tendrían que hacer que Modric pase a jugar para el Borussia La regla de la Kingsley 12 contra 10 Quiero el penal presidencial Quiero el penal presidencial Al francés este está re contento Sí, se ve que no se acuerda que salió segunda en la Copa del Mundo No, se olvidó ya en esta altura Sí, sí Cinco minutos nomás Mano en la lata Mano en la lata, eh Están robando ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va para atrás, no! ¡Va, que decían! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡Va, que viene, eh! No ¡Ven en contra! ¡Ay, casi! Loco, no Al final no quiere Se tira al suelo Al final no quieren ganar Ustedes, de loco, dale Para, Marco Reyes, el último partido Que le vaya ahí al tobillo directamente Pero es claro La Argentina, amigo Una doble voladora al pecho Ya fue Si, total es tu último partido ¿No? ¿Qué te van a ver? ¡Ay, te suspenas seis meses! Uy, sí Una roja con diez pechas Tomatela Aguante boca Boca Ojo ¡Vole! ¡Eh! ¡Roja! ¡Roja! ¡Y no tiene roja! Están dormidos Están jugando uno solo Reporta el resto Jeje Pero me están poniendo huevo ahora Dale, dale, dale Bien ahí, bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Ahora hacen un cambio Cagón Gil Gato Agregame dos, tres más Amigos Si se hacen más cambios, eh Sí, tiene que agregar Además Este pelotudo ¡Ah! Tomatela, bobo ¿Ves? ¿Ves cómo hacen? Gil Por ese tipo de cosas Después lo putean No Uy Uy Guarda gana en el chat, eh Guarda, eh Nada de la gana Le falta un minuto veinte Le ponen un poquito de gana Vamos, vamos ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bee! ¡Pero roja! ¡Ponele roja! Era mínimo cuatro rojas Que no puso yo ¡Estamos! ¡Ah! Tiene que agregar dos más Tenés que agregar dos más Mirá el alemancito No quiere más Si no agregan Esto claramente está Está todo arreglado Está arreglado Sí, por las apuestas y cosas, eh ¡Ah! ¡No! Otro centro, dale La última, eh La última, la última Ay, hay patada en la cabeza Perdón, llegué tarde Disculpame Ya está, ya está Ya está Ellas están saludando No, no, no No te puedo creer Ahí está, ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Felicitaciones Botrix Felicitaciones Lukita ¿Qué más? Morango Ahí se lo están apoyando a Toni Kroos Y le está gustando ¡Opa! ¡Esa! ¡Oh! Hay que decir la verdad Si ganó bien Porque los goles Que el Borussia Dortmund No metió El Madrid El Madrid Los metió Así que Ya está No metiós No metiós